¡Vamos! ¡Vamos! Quítalas, dale Venga Venga Pero ahora me voy a dar 50 mil pesos, ¿no? Te dije para Isabela, Dios te bendiga. Isabela, bueno, no se leen bien. Te deseo lo mejor en tu cumpleaños y que cumpla muchos años más. ¿Qué hizo la cumpleañera? El salario para la escuela. ¿Qué? Pero no hay nada, yo vine. Isabela, 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 venga. Yo vi que Pablo, José no morrió. Dice de Christian y Cata, para Isabela. ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Rumpa eso! ¿Te ayuda? ¡No! ¡Rumpalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muestre! ¡Ábralo, ábralo, ábralo! ¡A la Puchi! ¡A la Puchi! ¡Quiero agua! ¡A la Puchi! ¡Muy! Isabela, Isabela, muestre. ¡Muestre! ¡Muestre! ¡Una pijama! ¡Una pijama! ¡No! ¡Mire pa! ¡Mire pa! ¡Miren de Camila! ¡Miren de Camila! ¡Venga! ¡No hay nada! ¡Mire! ¡No hay nada! Soy yo. ¡Los Cómo te has cogido! Soy yo. Soy yo. ¡Miren! Esta es de las niñas, vean. ¡Y salen gracias! Gracias. De nada. La señora. ¡Venga! ¡Venga! Vuelta a la cama. Uy vean, miren Este es de Salomé y Darío para Isabela ¿Ven a Salomé? ¡Ven a Salomé y Darío! 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 ese es mi papá, para Isabela es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá es mi papá, es mi papá, es mi papá es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá es mi papá, es mi papá